Buenas familia que tal vamos a ir ahora a hacer una gotica veraniega porque incluye baño madre mía que calor dios que calor hace ya en murcia me cago en la leche bueno ruta veraniega como edu vamos a ir a avalán a bañarnos a un sitio muy chulo llamado la presa de el jarral un enclave muy chulo en pleno río segura en el río segura hace no mucho y nada una ruta bastante larga bastante larga pero entretenida muy suavecita por el río muy asequible que ahora os enseñaremos nos encontramos aquí en la estación de la ribera de molina en la vía verde del noroeste la cual vamos a coger hasta molina de segura pasado cruzaremos el río segura y ya cogeremos la mota del río archena blanc ojos blanca a barán y ya llegaremos ahí comeremos en el en el sitio este de la presa del jarral nos bañaremos que lo vamos a agradecer bastante y esta tarde pues volveremos a murcia os va a gustar la ruta presiento que os va a gustar le va a gustar no a encantar bueno seguimos la vía verde del noroeste y nos vamos a barangos hola i was wrong to say i wouldn't change a thing cause in the story of our lives the best of times through color glass y i y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que está guapo, eh. Está muy chulo. Y estamos en pleno río segura, aquí en Abarán. Vamos a bañarnos porque hace un tiempo especial para el baño. Hace mucho calor y bien. Y nada, esta presa, este sitio, es un pequeño azul que se ha construido para derivar un canal hacia una central hidroeléctrica que hay más para abajo. Y se ha formado aquí una pequeña playita y tal, que los del lugar aprovechan para bañarse y nosotros que hemos venido desde Murcia, tras 50 kilómetros, pues también. Y nos vamos a bañar y nos vamos a aprovechar. Así que ahora os mostramos por aquí todo esto, que está muy chulo, muy recomendable venir. ¿A que sí? ¡Suscríbete al canal! 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 bueno estamos aquí por ruta terminada sí señor ya estamos en murcia ya estamos a puntito llegar a murcia y nada llevamos 93 kilómetros nos quedan unos 67 pues ya que 100 kilómetros salen hoy titan somos estamos locos y yo me he reventado no se hable más ruta finalizada vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado paraje de la presa del jarral en avarán muy bueno para ir en verano un bañito y comer por la zona sí señor pues nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y ya sabéis chicos cuando queráis venir alguna ruta con nosotros nos escribís y nos vamos y al carrer nos vamos